Maldita ignorancia Maldita ignorancia Enamorarme de ti Pensar que a tu lado Yo sería feliz Por creer que tu amor Era ternura y pasión Que con tus te quiero Y un día a punto nuevo Y alcanzaría el cielo ¡Argonía! Maldita ignorancia Pensar que teniendo El salón de tu cuerpo Había encontrado el amor Me llena de rabia Saber que fue un juego De fin de semana Y luego un adiós Maldita ignorancia Enamorarme de ti Pensar que a tu lado Yo sería feliz Por creer que tu amor Era ternura y pasión Que con tus te quiero Y un día a punto nuevo Y alcanzaría el cielo ¡Gracias! 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 Maldita ignorancia Enamorarme de ti Pensar que a tu lado yo sería feliz Por creer que tu amor era ternura y pasión Que con tus te quiero, que un diálogo vuelvo Que casaría el cielo Maldita, maldita ignorancia Maldita, enamorarte de ti Suma y sigue Maldita, enamorarte de ti